Pero, no lo dejes pensar, con miedo. Ya está, y ya te contesta. Vamos para allá. Esa. Vivo, vivo, vivo. Tome la mano. Dos por uno, venga. Ya fue todo, fue todo. Fue todo lo que trae a Fran Báquez. Vivo con la mano, venga. Venga, mexicanos. Eso, anda allá. Eso. Venga, píquenle, píquenle. Píquenle. Tiene la mano. Mira, pero con la mano está arriba. Camina. Camina. Tiene la diferencia. Tiene la fuerza. Eso es lo que se ha de pensar. Tú primero, tú primero. ¿El moladito? Tiene la mano, es un grado. Venga. Venga, la muerte. Venga. Venga, mexicanos. Es nuestro, venga. ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso! ¡Ciébrele el ojo! ¡Venga! ¡Stop! ¡Stop! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ciatumbradas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ciatumbradas! ¡Venga! ¡시� Rain! ¡Fúbren! ¡Nomón! ¡Venga! Y eso, venga, recopérense. Acerca, acerca. Píngale, píngale. Píngale, ya estuvo. Ya ve. Vamos, don Jéssica. ¡No te maten! ¡No te maten! ¡Oh! ¿Qué pasó, hombre? La que te diga, la que te diga otra vez. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No te maten! ¡Venga! ¡No pide, no pide! ¡Eso, venga! ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Hárgase! ¡Venga, el golpe! ¡Venga, y sal! ¡Eso, venga! ¡Drake! Ven, ven! ¡Píngalo, píngalo! ¡Otrake! ¡Otrake! ¡Venga! ¡Toda con la cabeza! ¡Otrake! ¡Eso, bien! ¡Venga, y sal Grunda! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, cierra, cierra! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Venga, perdido el invito! ¡Venga, ver el invito! ¡Venga, para un lado! ¡Las manos de arriba! ¡Atención por uno, chicos! ¡Atención por uno! ¡Siguen esto! ¡Venga, no! ¡Volado, hijo! ¡Volado! ¡Saltle allá, hijo! ¡Búsquen el centro! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Saltle! ¡Saltle, ya! ¡Saltle! 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 ¡Saltle!